Julio 23 de 2021 Este video está en lengua española Me parece que es un regalo de Pope Francis que me mandó a unos amigos de España precisamente de Andalucía Aquí entonces una prueba más de My MK Ultra Case Esto pasó, el encuentro se pasó en la Terzka Gora Normalmente en esta montañita aquí que está que estaba muy muy conocida por los políticos también el Pope de Polonia el Pope de Polonia John en el año 96 tuvo ella y Pope Francis Papa Francis también yo pienso que estuvo aquí veces veces, no sé cuántas veces pero estuvo aquí en esa ciudad en ese país él está bienvenido pero también todos son bienvenidos aquí toda buena gente que viene aquí está bienvenido y bien recibido entonces yo voy a decir gracias a Pope Francis y los amigos de España y espero que nosotros nuevamente vamos a encontrarlos y vamos a tener buen día buen día aquí en esa ciudad buen día juntos y eso ya eso es todo ese video totalmente en español a mí me encanta en español I like Spanish pero ya no tengo quien con hablar la última vez que hablé español castellano entonces esto fue en Budapest en Hungría año 2017 17 17 hace mucho tiempo cuando yo hablé español última vez así con un amigo puertorriqueño que voy a decir más aquí está el audio de Andalucía como yo me siento muy bien yo lo conozco los dos los dos ah así aquí es no sé qué más decir aquí ah 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 y este es justo para el MKUltra Proof, esto también va a ser traducido en inglés en inglés, pero no hoy, este es justo en español primero, cuando llegamos, observo abajo, y ya, yo do pointo en realidad, en realidad, están de Andalucía, de parte de España estos son buenos amigos también, bueno conocidos aquí en la ciudad de Nuevo Miesto por al menos 5 años han venido aquí, pero creo que hace 8 años estos chicos han venido aquí un half South African, un gentleman next door, Slovenia, un half South African es un buen amigo, ellos se conocen, lo que puedo decir como decía, como decía, gracias a Pope Francis, aquí quiero asegurarse antes de hablar con ellos, que ellos, en realidad, son Spaniardes, ellos me dicen que no hablan el español, así que no hablan en español, ellos hablan inglés, pero, oh, no hablan, no hablan español por tanto tiempo, yo les voy a hablar, quiero hablar un español con la gente y que es muy agradable, y que es muy agradable ver gente de cualquier otro lado ahí está, lo tienes es de España, de Andalucía, de Andalucía, de Andalucía ah, pero ustedes fuese aquí antes ah, ay, 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 ay veces estuviste aquí, yo me acuerdo a mis visitas aquí, en esa ciudad y los más caminos aquí ¿Un año pasado? ¿Un compañero de...? No, año pasado no, pero años atrás años atrás sí ¿Un compañero de...? No, año pasado no, porque no estuve aquí ¿Cómo se me sabe? ¿Estás ahí? Yo no estaba, eh No, nunca aquí antes No, no ¿Era la data? ¿Es el primer año, no? Es nervioso ¿Te ha dado? ¿No llegaste? ¿No llegaste? ¿No llegaste? ¿Sí? ¿Estás mentira? ¿No llegaste? ¿No llegaste? ¿No llegaste? ¿Aquí? ¿En este lugar? ¿Se ven? ¿Estás aquí? ¿No habéis confuso aquí? Sí ¿Sí? ¿Seguro? ¿También está aquí? ¿No? ¿No? ¿Estás bueno? Ok. Bueno, y... ¿Cómo pasaste? No sé, yo creo que nunca he estado aquí. No, ¿cómo se siente? Ah, muy bien. ¿Estás bien? Muy agradable. ¿Tiene amigos o sí? No, como un niño... Compañero, ¿no? Eh... Hacen prácticas por trabajo. ¿Por trabajo? Sí. Muy bien. ¿No? No, 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 no. Si, si, si... Ah, sí, aquí tiene aquí. ¿Qué? No... No, no. No, no. No, no. Ah, no. Ah, no. ¿Esta foto de grosso o...? Ah, para... Ah, para... Eh, eh... 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 ¿Cuál trabajo? ¿En qué trabajo? Trabajo... En forestales. ¿Cómo? En forestales. Ah, en forestales. Sí. No sé, aquí es... Es mucho. Sí. Pero... ¿Haciendo qué? No, no. 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 No puede ser eso. ¿Usted trabaja aquí, Nieto? No, no trabajo. Es práctica. Práctica de... Práctica de... Práctica de... ...el curso. ¿Usted tiene curso aquí? No puede ser. Tengo de Erasmus. Es como Erasmus. Ah, Erasmus. Sí, sí, sí. Ah, eso es súper. Sí. Oh, qué bueno. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ah, súper. Sí, sí, sí. Yo fui a la escuela también. Sí. Sí. Ahí estamos. Yo estuve en esa escuela también. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Llevamos aquí tres días, ¿no? Es bueno. Solamente estar aquí tres días. No, llevábamos tres días aquí. Ah, tres días antes. Sí. Ah, súper. Sí. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Estamos conociendo tú un poco, andando. Súper. Y conociendo tú. Aquí estuvo también el Papa Francisco. Juan. También estuvo aquí. Y... Jan Pablo. El polaco. Papa. El Papa, ¿no? No. Era en esta, ¿no? Era grabado también. Sí. En el año 1926. No. En el año 1926 él estuvo aquí en Eslovenia. Pero la verdad es que también estuvo aquí. Dentro de esta iglesia. Adentro. También. Muy bien. Pero... Francisco Francis. Pope Francis. Eh... Él gustó muchísimo esta iglesia. Él gustó muchísimo esta iglesia. Él gustó muchísimo. Es como esta vieja. Esta es la principal, ¿no? De aquí, ¿no? No. No, 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 no. Esto es una iglesia aquí muy vieja. Pero... Esto pertenece a nosotros. Eh... Pero antes. Antes. Antes fue aquí. Eh... Vivieron aquí, padre. En esta casa. Eso fue renovado. Totalmente. Eh... En una otra... Eh... Otote. Se llama Otote. Eh... Allá está el padre. En el también puede visitar. Si... Y... Y... Buenos amigos. Con... 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 En el otro idiota. Estaban con... Americanos latinos. En la mayoría de las americanos latinos... Son cubanos. Ah, no. Son cubanos si no puede escender nada. Ah, no. Somos cubanos si no puede escender nada. No. Es solamente que se llamanra la... La madre de ella. Si... No, no, no. Es que se llamanra la... Son buena gente. Pero ya no tiene, como le dije, no tiene paciencia con los extranjeros y lo español que tiene es diferente. Si puedes, si lo quieres, comunicar, ella habla muy rapidísimo y tiene ese acento y pues no entiendes. Eso es un poco largo también. Pero los ecuatorianos, mexicanos, los americanos, todos, de Sudamérica son muy pacientes. Brasileros, no, es el portugués, es el portugués. Argentinos, Uruguayos. Argentinos, muy buenos, todos Uruguayos y Venezuelanos. Venezuelanos, Peruanos. Los españoles o castellanos también son muy amables aquí también. Cubanos son buenos, bueno, cubanos. Pero es muy diferente el español y el castellano. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. No me gusta hablar con ustedes. Porque hay muchos años. Yo estoy en Miami. No tenía que hablar con ustedes. No, no. 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 Hablamos allá en Budapest, solo en español, yo me gustó mucho de aquí. ¿Qué te dices en Budapest? ¿Cómo? ¿Qué te dices en Budapest? ¿Tú dices en Budapest? Sí, en Nápoles. Ah, Italia. Es bella, ¿no? Italia. Buenísimo, Italia. Nápoles en la parte sur. Yo quiero, yo quiero. No he, acá está en la parte o en España. ¿No se? No es muy... No sé, no se fie, no sé, es más o menos. No, pero... Ne rezó más, no te olvides. Ne rezó mucho más. Ne rezó mucho más, tú. Sí, es simpática. No es muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno la atmósfera es. Yo, pues... Yo estoy en Italia, pero no estoy en Italia, en Italia y en España. El posto de la ciudad también es muy bueno. Bueno, Europa tiene mucho que ver, porque no hay que viajar, para tener un buen tiempo. Si usted quiere, usted puede visitarme allá. Necesita a los amigos aquí para conocer esa área. Allá podemos ir, por ejemplo, si usted quiere... De donde es esta... Una arena de frente. Arriba de la montaña. Yo quiero ir. Mañana. Acción. 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 Crazy adventure. Es muy bueno. Muy bueno. Si, pero te diría que... A todas horas. A todas horas. Te vuelves un poquito cansado. A ver si no quieres enseñar. Ya no tengo así. Bueno, estoy animado. Ya puedes ver. Así. Buenísimo. Felicia. Nosotros vamos a venir por aquí a menudo. Ajá. Para ponernos en forma. No, no, no. Después del trabajo. Así sí tiene que hacer. Sí, sí. No, no. Yo espero que... Que vieran más y más amigos aquí. Es bueno que... Nuestro político se abre para los amigos. Para una... Prociación. Sí. Tiene que estar ahí. Sí. Sí, sí, porque yo hablo aquí con un lenguaje, ¿eh? Ajá, pero no, aquí no se practica mucho español, ¿no? Habla mucho. La ciencia aquí habla también italiano, italiano. La ciencia habla aquí mucho también, pero... Los vecinos son de Italia, en esta regia primordial. Allá siempre habla también italiano. Alemán se habla. ¿Dónde? Tú sabes que aquí no lejos de acá en Italia, ¿no? No sé, ¿no? África también. Pero español aquí no se habla mucho. Pero español es muy fácil para aprender. Eh... Y... Como les digo, es un market bueno en España. Para hacer negocio también para... Eh... Es un... Compañero de todo así. Puede ser, eh... También un buen... Market para... Eh... Para dar las cuestiones en España, ¿no? Se siente... Se siente... Ahí siente... Hay gente aquí mucho que quiere tener respuestas también. Si se quiere... Puede ganar dinero. O sea... 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 Lecciones así... Lleman o Alemano. La mayoría en inglés. Así... Pero... Es bueno... Sí, ¿no? Bueno... Yo? Yo, los Andrinos... no sé si quiere dar tu el número por teléfono o si quiere visitarme y podemos ir aquí caminar aquí, tiene estima de provenio o no tiene, tiene de aquí, tiene de acá, la tapa de teléfono, solamente de España, hay aquí un trato que es muy bueno y muy barato que te puede comprar, que te va a salir más barato porque si estás aquí vas a conocer los amigos y tú vas a tener más amigos que yo solo aquí, que te va a ofrecer si quieres, puedes ir allá en Mare Adrigal, en Mare por aquí, así siempre aquí están muchos diablos, entiendes, vas a tener muchos caminos aquí, en dos meses vas a tener muchos conocidos, es siempre en la vida es bueno tener los amigos donde quieres que te va, así es bueno tener así un número de en Mare Adrigal, porque es más barato, ¿me entiendes? si, ¿de dónde se compra eso? eso, eso, eh, yo no tengo la pluma, pero se llama, la compañía se llama Telemark, si, lo que te sale es cuatro, yo tengo cuatro euros en el mes, eventualmente, y te da el teléfono, números, pero también te da para algún internet, pero internet no es bueno usar, solo llamar, claro, solamente para llamadas, no lo usa el internet porque, tú sabes, es una compañía, pero el internet usa no más el wifi, aquí tienes gratis internet para la ciudad, ciudad de nuevo mes, tienes, tiene que tener gratis internet, no sé si tiene o no, eso te sale más barato, lo que es gratis, simplemente, pero por el teléfono lo más barato que te sale es Telemark, Telemarkercer, te puedo enseñar si quieres la compañía, tengo el primer número de teléfono, si quieres, papá, y mi número conoce, mi número wasted, es que me hagas tu número, si quieres, si quieres, pagas tu número 07,1,2,1,5,8,3,0,8,3,0,8,3,0,8,0,8,3,0,8,0,9,8,0,9,8,0,9,8,0,9,8,0,7,0,0,0,9,8,0,9,8,0,9,5,0,9,8,0,9,8,0,0,9,2,1,0,8,0,9,0,8,0,7,0,7,0,8,0,9,8,0,1,8,0,9,0,1,0,8,0,9,8,0,0,8,0 Si te siente llamando aquí en Eslovenia, en esta casa, a tener el Kedemak, también tienes que ligar aquí en Amazon. Y eso puedes comprar en petróleo, tú sabes las gasolineras, o puedes también comprar tus, también es una tienda, así, buena tienda es también. Una grande tienda así, más o menos, Kedemak, si te acuerdas de eso, 4 euros por mes, mensualmente, y pienso que le daba unos 500 minutos, así, algo así. Si es un mercado más, y que gastas todos los minutos, recuerda que no necesitas más dinero ya, no, vas, siempre te puede, el que te quiere llamar, siempre te puede volver a llamar, de cualquier lugar. Y eso es bueno de eso, si te sale esos 500 minutos, si te gastas eso. Pero por 4 horas por mes, porque no es barato, es bueno, así se piensa, ya no sé. Y más que eso, la gente de aquí, de Eslovenia, no puede llamar con el número de España, porque yo creo que... y que todo el número de España, y que todo el número de España, ¿ok? Muchas gracias. 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! The guys would not admit, that's not right, in front of the church, but they were here. Actually, the friend here, that I did just a video on his condition with the lungs, knows them very well. They were here in 2015 for sure, and maybe in 2017. Exactly, exactly. So, by July 19, 2021, 15 to 2100. So, let me put it. So, let me put it in one side. Okay. So, let me put this. Let me put it in one side. So, let me put it in the water. Okay. So, let me put it in one side. Gracias.